Hoy nos acompaña Antoñito, o lo que queda de Antoñito, eso quiere decir que es tiempo de Gemma Vila. Gemma, bienvenida. Hola, Alex. Aquí tienes tu columna. Hola, buenas tardes. Especamos que es una columna, es una réplica, no es una columna de verdad. Habrá quien se pensará. Esto ya sería en nuestra terrestre algo por el estilo, ¿no?, tan pequeñita. No, bueno, es lo que decimos, ¿no? Sería como más de un niño, ¿no? Un niño, sí. O un enanito. Un enanito. Un enanito de Blancanieves. Cuidado, que esto te lo coge Jaime Maussan, ¿sabes quién es Jaime Maussan? No. El que presentó en México, en el Congreso de México. Ah, sí, sí, sí. Aquellos, lo que supuestamente era el cadáver de un extraterrestre, se ve que al final no. O sea, esto te lo coge Jaime Maussan y te la lía, ¿eh? Bueno, fuera bromas, centrémonos. Sana tu trauma, sana tu cuerpo, o lo que es lo mismo, sana tu cuerpo, sana tu trauma. Pero hablamos un poco del trauma, porque aquí ya hablamos muchos que yo estoy traumado, estoy traumatizado, es que el trauma… Ya, pero ¿qué es el trauma realmente? Porque un trauma es un disgusto, no, yo creo que es algo mucho más profundo, y que viene la gran mayoría de la infancia de esa herida que determina todos los comportamientos tóxicos de autosabotaje y boicot que tenemos, ¿no? Pero Gemma, que sabe mucho más que yo, que no lo explique. ¿Qué es un trauma, Gemma? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Bueno, primero decir que traumas durante la vida tenemos algunos o muchos, depende de las vivencias que tengas, y de alguna manera un trauma es un acontecimiento repentino, inesperado, que no puedes manejarlo, ¿vale?, y que te perturba tu bienestar a la persona, el bienestar que tiene la persona, la persona tiene un tipo de vida, y de golpe, de alguna manera, de golpe, hay este acontecimiento repentino que lo perturba y que le afecta a nivel psicológico su vida. Entonces, no sabe cómo gestionar ese hecho, a veces incluso recurrente, creando sufrimiento emocional, y le queda el recuerdo, le queda el recuerdo y la emoción que ese recuerdo le crea, ¿no? Entonces, muchas veces esos traumas, la mente, porque intenta sobrevivir, porque tenemos una mente que lo que hace es ayudarnos a sobrevivir y el estado de supervivencia, intenta como esconderlo o olvidarlo o ponerlo en una parte de la mente que no conectes con él, pero por lo que sea hay cosas que te pasan durante… que se puede volver a activar, ¿no?, o puedes soñar con eso o volver a ver ese acontecimiento en otra persona o en una película o que te ponen en una situación que te recuerda lo que te pasó. Entonces, cuando tú vives ese trauma, es una pérdida de control total de la persona, pones a la persona en alerta, en estrés, con todo lo que eso conlleva a nivel no solamente psicológico, sino emocional y también físico, ¿no?, la adrenalina, estado de estrés, alarma, miedo, culpa, ira, resentimiento, lo que salga depende de la persona, ¿no? Entonces, bueno, toda esta tensión, claro, el cuerpo, si lo vive durante mucho rato, el cerebro explotaría, es como lo que decimos, ¿no?, que tú en casa enchufas la lavadora, el microondas, con todos los aparatos eléctricos, llega un momento que los fusibles explotan. Claro, subida de tensión. Exacto. Entonces, el cerebro, para evitar eso, pues lo que hace es lo proyecta en una parte del cuerpo. Entonces, lo proyecta, pues por ejemplo, en las vértebras o en la columna vertebral o en el brazo o en la nuca o tal. Entonces, toda esa presión, toda esa tensión lo proyecta, esa energía en la parte del cuerpo y entonces el cerebro de alguna manera es como, se relaja. Y es mejor sobrevivir, que te haga daño en la pierna o que tengas ciática o que no puedas mover el pie o que tengas, yo qué sé, pulsaciones o etcétera. Que te explote el cerebro, mejor eso. Que te desconectes, ¿no? Que pierdas totalmente la… O sea, es un mecanismo de protección, es decir, como eso es insoportable, mecanismo de supervivencia, pues ¿qué hago? Traslado ese trauma a una parte de mi cuerpo. Lo proyectas, sí. Y ese es uno de los fundamentos, precisamente, de la terapia estructural, esa terapia que ya conocéis muchos y que Gemma Vila no solo practica, sino que enseña por todo el mundo, ya que viaja continuamente por todo el mundo para enseñar la terapia estructural, que se fundamenta precisamente en eso. No solo es un método para alinear la columna vertebral, incluso sin tocar la espalda, eso ya lo hemos demostrado, lo hemos visto, sino que se pueden sanar muchos traumas que también afectan a otras áreas de nuestra vida, como puede ser el área no solo de la salud, sino de la economía, de las relaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es holístico, el ser humano es un conjunto de factores, un conjunto de áreas, ¿no? Y por eso la terapia estructural funciona también. Pero vayamos a eso del trauma. O sea, por ejemplo, ponme un ejemplo concreto de lo que sería un trauma y cómo eso puede afectar a la vida de una persona. Bueno, pues, por ejemplo, hace un par de días tuve un cliente, una mujer que me llamó, que ella, pues, la llamaron porque su madre estaba en el hospital. Cuando llegó, automáticamente la madre se había muerto. O sea, ella no pudo despedirse de su madre. Entonces, eso le ha causado un trauma muy fuerte porque fue justo el día que comenzó la pandemia, el día 13 de marzo. Entonces, todo el mundo iba con mascarillas, todo el mundo ya estaba asustado por el cambio que hubo a nivel mundial y no pudo ir a ver a su madre, no pudo despedirse, la madre estaba de golpe. La madre llevaba dos o tres días enferma, pero no parecía que pasara nada y pum, se entera de que se muere. Cuando ella estaba muy unida a la madre, cuando ella tenía muy buena relación con la madre, ya han pasado los años porque han pasado tres años y ella todavía, si le hablas a la madre o le hablas de ese momento, se te pone a llorar y se tiene una bola en la garganta, en el corazón, y le cuesta mucho poder hablar de eso. Lo tiene todo acumulado, la emoción acumulada, y cada vez que abres esa caja de Pandora, abres eso, pues se le mueven muchas emociones y muchos pensamientos. Hablando con ella, pues que tenía dolor de espalda, tenía dolor de cabeza, tenía dolor de nuca, tenía dolor de caderas, porque, claro, el cuerpo, toda esa presión, toda esa angustia la va como proyectando en diferentes partes y va poniendo la presión para ella poder sobrevivir. Pero, igualmente, ese trauma lo vivió porque estuvo varios días en la cama, enferma, con depresión, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de hacer nada, por el golpe, el shock que tuvo de no poder, de darse cuenta que una de las personas que más quería en su vida se murió de golpe. Esto pasa a veces en la vida. Y cómo aceptarlo, cómo gestionarlo, vivir el duelo, aceptar el duelo, etcétera, etcétera. Es un proceso de mínimo un año. Entonces, esa persona lo que hizo fue bloquearlo. Sabe, es una persona que sabe que su madre ya no está, pero no se quiere meter en todas esas emociones, pero entender que esas emociones lo único que ha hecho es poner un muro, porque esas emociones están ahí y se han de gestionar. Por lo que siempre yo digo a mis clientes, esas emociones, aunque las escondas, están ahí pinchando, están ahí actuando. Y es cuando hay, de golpe tienes un ictus, de golpe tienes una ciática o tienes lo que sea. Entonces, es importante que la gente que nos escuche, que aprenda a gestionar sus emociones, que aprenda a conocerlas, a aceptarlas, a trabajarlas. Estamos en un momento de aprender a trabajar, hemos de trabajar y ser conscientes de eso. ¿Se dice que todas las dolencias, patologías que afectan al cuerpo, tienen en su origen el trauma? ¿Todo viene de ahí? Muchas, sí. Más que muchas dolencias, yo cada vez me doy cuenta más, que tienen el origen en las emociones, que tienen el origen en las emociones, y una mala gestión de esas emociones. Entonces, uno de los hechos es el trauma, el cómo gestionar tus emociones, emociones que no dominas, emociones que se te escapan de las manos, pierda de control y ponerte en estado de estrés. Entonces, el estado de estrés es lo que siempre digo yo, es como que llega un momento que no tienes ni hambre, ni sed, ni nada. Estás como en un estado de adrenalina que todo el cuerpo huye, huye de esa situación. Y que nosotros podemos estar un rato en estado de estrés, pero mucho rato es como un desastre muy grande para el cuerpo físico y el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, entender que yo cada vez me doy cuenta más que todas las enfermedades, no importa el nombre que le pongas, realmente no son enfermedades, yo les llamo afecciones. En terapia estructural llamamos afecciones, que son afectaciones de las emociones en el cuerpo. Entonces, no es tan importante la enfermedad, sino observar de dónde viene la emoción y gestionar bien esa emoción, trabajar esa emoción. Dicho de pocas palabras, mucha gente dirá, bueno, y la genética, y la… Tengo una foto, ahí, no sé, está por ahí, de una espalda con diferentes emociones, si me la ponen, ¿vale? En el cual… Ahí la tienes. Bueno, ahí se ve en pequeñeca. Sí, aquí no sé si se ve claro, pues aquí hay diferentes emociones que el ser humano tiene, ¿no? Y de cómo la importancia de saberlas gestionar, ¿no? Ahí lo vemos. Sí, aquí lo vemos. Exceso de responsabilidad, culpa, rabia, miedo, inseguridad, juegos de supervivencia y necesidades básicas. Claro, todo esto afecta al cuerpo físico. Y es lo que decimos, muchas veces dirás, bueno, y las enfermedades genéticas, las enfermedades hereditarias, todo esto. Yo cada vez me doy cuenta más que incluso este tipo de enfermedades vienen de emociones. Porque muchas veces tu padre tiene artrosis, pero es que si tú ves la vida como tu padre, tienes una perspectiva igual que tu papá, a la larga tendrás parecidas enfermedades. Porque es la manera que tú tienes de vivir la vida, la manera que tienes de gestionar tus emociones, ¿sabes? Afectan a qué tipo de enfermedad y afectan a tu cuerpo, ¿no? Cómo gestionas tus emociones. Entonces, no es lo que heredan son las enfermedades, sino la manera de ver la vida, la manera de gestionar tus emociones y vivir las emociones, ¿no? Y yo cada vez me doy cuenta más de esto, de la importancia de que te trabajes emocionalmente, que te trabajes mentalmente, que observes tus pensamientos. Porque según qué tipo de pensamientos generan un tipo de emociones y esas emociones realimentan ese tipo de pensamientos y es como una… Como una espiral. Exacto, exacto. Y bueno, es lo que decimos, yo tengo un trauma, de golpe pues tengo un trauma, yo lo proyecto en la espalda y se me mueven las vértebras, ya estamos. Recordar que en la espalda tenemos todo el sistema nervioso, en la espalda tenemos toda la información ancestral de la humanidad, del ser vivo. Y el sistema nervioso conecta el cerebro con toda la sensibilidad motora, sensitiva, sistema parasimpático, sistema simpático, los movimientos del corazón, el hígado, el sueño, el descanso, la vigilia, las palpitaciones, los pulmones, todo. Entonces, un movimiento vertebral, una mala… Si no tenemos bien recolocadas las vértebras, eso afectará al sistema nervioso, afectará al nervio, hinchará ese nervio, que es lo que veremos ahora próximamente en las fotos que he traído hoy de algunos clientes. Y esos nervios hinchados hacen que ese sistema, por ejemplo, el hígado o el corazón no funcione correctamente, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Vamos a ver si un caso de esos pacientes, porque así lo entendemos sobre la propia experiencia. ¿Qué vemos ahí? A ver, bueno, es que aquí hay una persona, ponme la otra también, ponme las tres seguidas. ¿Ves? Aquí vemos la diferencia, o sea, que aquí no se ve mucho. Esto es un chico joven de unos 30 años de edad y quiero poner también el ejemplo que no siempre es la gente mayor que está mal, ¿no? Aquí es un chico joven que vino a mi consulta y podemos ver en la primera foto que tiene los hombros asimétricos, si me lo vuelves a poner, ¿vale? Tiene los hombros asimétricos, uno más alto que otro, una cadera más alta que otra, ahí se ve, una cadera más alta que otra, la izquierda más alta que la de esto. Tiene una escoliosis, que escoliosis es cuando las vértebras parecen una serpiente, ¿vale? Y se quejaba de que tenía cansancio agudo, insomnio, desánimo, depresión y le costaba mucho dormir, ¿no? Entonces, por muchas pastillas que se tomaba para dormir, melatonina, etcétera, etcétera, no conseguía descansar a través del sueño, ¿no? Estaba como muy cansado. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Que si esa persona, las lumbares, en este caso de él, tiene esta escoliosis, que escoliosis es que la columna hace como una S, ¿no? Y pinza al sistema nervioso, sobre todo las dorsales, son las responsables de que tengas buen sueño, descanses bien. Entonces, nos encontramos que a la medida que esa persona, no sé si vuelve a salir la foto, que vamos recolocando, encontraremos al final los puntos azules, la que está marcada de color azul, que acaba teniendo los hombres rectos, ¿lo ves? Y las bolitas que he hecho azules allí son que la escoliosis que estaba así girada, que estaba así, se han ido recolocando. En esas zonas tenía como… y también tenía un poco de lordosis, que es que las vértebras van hacia adentro, sobre todo las lumbares, que afectaba también la cadera, que tenía una cadera más alta que otra, un hombro más alto que el otro, y todo esto, claro, afecta pues a todo, a todo, a los brazos, a lo que decimos, al sueño, incluso al sistema circulatorio de las piernas, por ejemplo. Que por mucho que tú hagas cosas y te tomes cosas para retención de líquidos y cosas de este tipo, si tú después tienes ese nervio hinchado y ese nervio inflamado, que no está funcionando bien, ese órgano no va a funcionar bien. Tenemos otro ejemplo, si me lo pone nuestro compañero. Sí, vamos a verlo. Que es una señora, en este caso, de 57 años. Ahí se ve, exagerado, ¿eh? Muy exagerado. Esta señora tiene 58 años, aquí hemos hecho cuatro sesiones, es más de un mes de trabajo, unos 40-50 días. Aquí vemos muy clara, en la foto veamos la escoliosis, muy marcada aquí, molestias mucho en la cintura, tiene lordosis, tiene muy poco movimiento, viene a la consulta porque casi no mueve su cuerpo, le cuesta caminar y tiene dificultades de mover su cuerpo y también con dolor. Y como podemos ver, con el tiempo hay una mejoría en la cadera, en la postura, ¿vale? Entonces, la importancia que estoy intentando decir de tener las vértebras desaliñadas fuera de lugar y cómo afectan al sistema nervioso y no solamente el sistema nervioso, el sistema nervioso también te ayuda a relacionarte. Si tú tienes dolor y tienes dificultad de movimiento, hay muchos sitios que ya no vas, te relacionas diferente con la gente, a nivel social estás incómodo, no te conectas con la gente de la manera que querrías, ya no sales tanto. Y esto afecta también a nivel psicológico, ¿no? De soledad y de… Entonces, es importante entender que todo esto se puede evitar o se puede solucionar porque, de alguna manera, con terapia estructural entendemos que todo se puede recolocar en su lugar e ir sacando todas esas emociones, traumas, bloqueos, conflictos, incluso a veces son karmáticos porque a veces no son ni tuyos. O sea, muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y los niños? Bueno, es que los niños vienen de los padres y tú no sabes la mamá cómo ha estado de embarazada o la abuela o, yo qué sé, discusiones o, por ejemplo, el otro día hablaba con una madre que me reconocía que ella no quería tener a su hija, no la quería tener. Nació en un mal momento, su hija ahora la ama, cuando nació la amaba, pero esa hija nunca se ha sentido querida. Pero ¿por qué no se ha sentido querida? Porque esa niña, cuando estaba en la barriga de mamá, sentía que la mamá la rechazaba. Mamá no quería tener esa hija. Después, con los años, esa mamá ha aceptado a la hija y la quiere un montón. Pero, claro, ese bebé sintió la emoción de la madre. Y si tú no te lo trabajas, ese conflicto queda en tus células, en tu ADN, en tu información genética. Y esto se tiene que trabajar o limpiar o borrar para que esa persona pueda fluir otra vez bien y recolocar las vértebras. Como siempre decimos, es importante trabajar en todos los planos. Yo siempre digo lo mismo, para mí es la base. Es entender que tienes que trabajar a nivel energético, a nivel celestial, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Y que cuando la persona ya tiene un conflicto físico, es que en todos los planos ya ha habido un bloqueo y que se ha plasmado ya a nivel físico. Que pasa lo mismo con el aura. Cuando yo trabajo con el aura, lo mismo. Cuando hay una rotura en el aura, es que se ha de solucionar. Porque si no, de alguna manera, afecta al cuerpo físico. Primero, antes de tener un dolor físico, que hay una rotura en el aura. Entonces, en terapia estructural, aparte de trabajar las vértebras y recolocar las vértebras, también hacemos una limpieza del aura. Miramos si los chakras están limpios, si están recolocados y si hay roturas en el aura para solucionarlos. En terapia estructural también trabajamos en entidades, trabajamos karmas, trabajamos almas y presencias. Trabajamos en todos los planos, porque todo afecta a la persona. Y en el último plano, que es el físico, es el que queda reflejado. Por eso la importancia de la columna vertebral. Es un órgano sagrado. Es un órgano en el que hay mucha información. Fíjate, por aquí hay preguntas ya en el chat. Nuria Bermúdez Verdaguer dice... Hola, tensión en la base del cráneo o nuca, ¿qué podría significar? ¿Qué sería? Gracias, Emma. Bueno, esto sería, yo no lo puedo decir así de entrada, más que lo que podría significar, ¿a qué nivel? ¿A nivel emocional? A nivel emocional, supongo. O cómo afecta al cuerpo físico. Esto es lo que, a nivel físico, puede ser que tenga tinitis, puede ser que tenga mareos, puede ser que tenga jaquecas, porque toda esa zona es la que ocupa toda esa zona. También problemas de escucha, auditivos, problemas de visión, mareos, todo esto a nivel tal. Y a nivel de vértebras tendría que mirar qué vértebra es, no tendría que decir específicamente, porque entonces esto también lo trabajamos. Ver qué vértebra es o qué vértebras son, si está en el lado derecho o en el lado izquierdo, se tiene que mirar más en detalle. Aquí mirar más en detalle. Mira, aquí, por ejemplo, Luis Guananga, ya entra un poquito más en detalle. Luis, que nació el 12 de febrero de 1965, 12 del 2 del 65, dice, yo, Gemma, tengo artrosis y escoliosis en la columna. Vale. Entonces, primero de todo, a esta persona le diría que se puede solucionar. Nosotros tenemos en terapia estructural gente que ha tenido artrosis. En la columna. En la columna. Y se puede solucionar. Primero se puede solucionar, pero con diferentes trabajos. Es lo que te digo, trabajar en diferentes niveles. Primer nivel, a nivel físico. Hacerte terapia estructural. Y, en paralelo, tomar colágeno, magnesio y vitamina C. Como mínimo por la mañana y por la tarde, en este caso. Si él me escribe, le diré las cantidades que tiene que tomar. Mínimas al día. Y se tiene que tomar junto, porque la gente, mucha gente me encuentro que dice, yo tomo colágeno, yo tomo colágeno. Pero el colágeno no sirve de nada si no lo tomas con vitamina C y con magnesio. Cierto. Se tiene que tomar junto, ¿vale? Para que el cuerpo lo integre y lo use. Pero no solamente con terapia estructural, que nosotros trabajamos, desbloqueamos y tal. También he de mirar con él, yo le trabajaría también, qué pensamientos está teniendo, qué emociones hay detrás, ¿vale? Porque esas emociones, esos pensamientos y esos patrones familiares hacen que tengáis artrosis y entender que se ha de ir todo a una. No puedes solamente trabajar la parte emocional sin dejar de trabajar la parte mental de pensamientos, creencias, patrones familiares. No puedes dejar de trabajar la parte física, que trabajar telapia estructural, trabajando las vértebras, recolocando las vértebras y alimentándote de otra manera. O sea, es un trabajo en todos los planos para que haya buenos resultados. Y nosotros tenemos buenos resultados con artrosis, con artritis, todo esto es un tema que tengo gente y hay mejoras, hay mejoras. En las piernas, en las manos, teníamos el otro día hablando con un compañero, me explicó que había una pareja que tenía las manos así todas agarrotadas y que casi no podían coger objetos y con tres, cuatro meses de alimentación, colágeno, magnesio, terapia estructural, como un trabajo profundo, esa persona ya podía mover las manos y todo bien, sí, sí. O sea, se revertió un proceso que habitualmente se tiende a pensar que es degenerativo crónico y que no tiene solución. Es correcto, sí, sí, sí. A nivel medicina occidental. Ya no, eso está claro. Sí que tiene solución. La medicina oriental, por ejemplo, sí que tiene solución para eso. Sí, 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 sí que tiene solución. Una artrosis, por ejemplo, de rodillas, que es muy común en mujeres sobre todo, eso también se puede revertir. ¿Has tenido casos tú? He tenido casos. Mi compañero, por ejemplo, en el 2018, ¿vale? Yo comencé con terapia estructural en el 2017-2018. Él se hacía infiltraciones de rodilla. Se hacía infiltraciones en el hospital con láser de rodilla. Desde el 2018 no se hace. Ya no he tenido más dolor de rodillas. Pero, claro, es como buscar soluciones, trabajarte y lo que he dicho, tomar cosas que alimenten el cuerpo físico bien. Es posible que al solucionar, decíamos, el trauma, como la mente no puede soportar tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿qué hace? Lo expulsa, pero lo expulsa a una zona del cuerpo que se puede convertir en una artrosis, o en una escoliosis, vetas abertu, ¿no? O otras cosas. O migrañas, vértigos. Lo proyecta, sí, lo proyecta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soluciono ese problema, por ejemplo, del vértigo, soluciono el problema físico a través de la terapia estructural, entonces, ¿ese trauma también desaparece? Claro, es que la idea, es que el trabajo es ese. El trabajo es, mi trabajo es este. Cuando me viene un cliente, ver dónde está, qué le pasa, bueno, hacemos una entrevista y después vemos eso. Entonces, sacamos trauma, sacamos trauma, sacamos muchas cosas, sacamos karma, sacamos de todo. Claro, esta es la idea, Alex, que el trauma vaya desapareciendo. A veces necesitamos dos, tres, cuatro, cinco semanas, a veces incluso seis meses. Son líneas, a veces, y es un trauma encima de otro, que es lo que muchas veces hacemos con liberación, ¿no? ¿Te acuerdas que a veces hemos hecho una liberación? Sí, sí. Pues hay gente que le liberas y le sale otro. Dice, ay, ahora sí me ha ido el dolor de espalda, pero ahora tengo dolor de rodillas. Claro, es que esto tiene muchas aplicaciones, por lo que estamos viendo, porque vais directamente al trauma, que es el factor, la causa de esa dolencia física, se soluciona el trauma, se soluciona la dolencia. Claro. O una cosa se soluciona la otra, porque todo está conectado, todo está unido. Mira, por aquí tenemos a Elena Navas. Sí. Elena nació el 5 de septiembre de 1972. Sí. Y dice, me gustaría, Gemma, que me ayudaras con mi vista. Muchas gracias. Tiene problemas de vista. ¿La terapia estructural también puede solucionar? Yo he tenido gente que le han mejorado la visión. Sí, tenemos una compañera, una persona de Portugal, justamente de Lisboa, que ya llevaba gafas y ha mejorado las dioptrías de sus gafas. Ha tenido que cambiar las gafas. Estuvo en un seminario de terapia estructural, hizo el curso de terapia estructural, que, por cierto, si tu compañero me pone que voy a ir próximamente a Mallorca y voy a ir a Madrid, a Barcelona. Abuel, ponlo, que tenemos que decir dónde estará. Pues, en un curso que hicimos en Lisboa, en un curso que se hizo en Lisboa, una chica vino a hacer el curso y vino con gafas y, al final, las gafas no le servían, que había habido una liberación de emociones, había habido un de esto y veía mejor. No sé si ahora hay perdido el contacto, no sé si completamente o que, pero le bajaron las dioptrías, sé que lo comentamos entre nosotros. Le bajaron las dioptrías, después de una sesión de terapia estructural. no una sesión, no del curso. Del curso. Había recibido la terapia estructural, las cuatro sesiones y, aparte, se apuntó al curso. Claro, cuando te apuntas al curso, aparte de las terapias que recibes, ¿no? Aparte, claro, tú continúas practicando terapia estructural y esto es como multiplicas el efecto. Claro, no es lo mismo que te hagan cuatro veces o cinco que después tú lo hagas a mucha gente, ¿no? Que hace que se multiplique más. Entonces, sé que esa chica de Lisboa ha mejorado mucho su visión con terapia estructural. Sí, sí. Tenemos casos así, después, en otra persona que también, ¿no? Parecido, un caso parecido también. Tenéis ahí toda la información, igualmente, ya veis que está pasando allí en pantalla, las próximas fechas para aprender terapia estructural con Gemma Vila. Como siempre os explicamos, la terapia estructural se aplica a distancia o presencial, pero lo que es el aprendizaje, la transmisión sí que tiene que ser presencial. Es decir, Gemma por eso se mueve por todo el mundo y en breve estará en tu ciudad. Mira, tenemos 12 y 13 de octubre en Mallorca, en Selva. Matarón, en Barcelona, el 20 y 22 de octubre. Y en Madrid, el 11 y el 12 de noviembre. Cualquier información que necesitéis, la página web gemmavilapagés.com También, si queréis, que simplemente lo que queréis quizá no es aprender terapia estructural, sino que Gemma Vila os haga una sesión de terapia estructural, un programa de sesiones para mejorar cualquier tipo de patología, problema o trauma. que podáis tener. Ahí tenéis su contacto directo, el 622-08-2930. 622-08-2930 con el perfijo 34 delante, se le llamáis o escribís desde fuera de España. También la podéis contactar en su Instagram, que es Gemma Vila Pagés. Por aquí tengo más preguntas. A ver, lo que pasa es que tenemos poco tiempo. A ver si podemos ayudar a alguien más. Podemos hacer una sesión a alguien, si quiere, para que la gente nos vea. Pues yo, mira, yo haría la sesión precisamente con Elena que tiene, no, espera. Sí, Elena que tiene un problema, la que tiene un problema de vista. ¿Qué necesitas? ¿Fecha de nacimiento? No, Elena, Elena, ¿de dónde es? Elena que te ha dicho, Elena no lo sabes. No me dices el sitio, no me dices el sitio. Bueno, mira, Yurena Díaz, Yurena Díaz quiere que le hagas un test de cómo tiene la columna, cómo está ella. ¿De dónde es? Es de Tenerife. Tenerife, vale. Yurena nació el 26 de febrero de 1986. Vale, vamos ahí. Para tener dos lumbares. cinco dorsales y tres cervicales, o sea, tiene nueve vértebras fuera de lugar. Si me está escuchando, que se estire o que respire profundamente. También tiene un brazo más largo que otro y una pierna más larga que otra. vale. también decirle que he estado trabajando a nivel emocional y hemos liberado un duelo no acabado. Tenía Laura rota, que hemos hecho una limpieza de Laura, que tenía roturas en el aura, sobre todo en la parte posterior y la hemos recolocado. y después también hemos activado amor, salud y prosperidad y liberado de un karma que tenía de una vida pasada. No hay tiempo para más. Gracias, Gemma, por estar aquí. Recordad, próximas fechas donde podéis encontrar a Gemma Vila para aprender terapia estructural en un solo fin de semana y luego os podéis dedicar profesionalmente. Es que es una maravilla. Tú la aplicas tú, lo aplicas amigos, familiares y además te puedes ganar la vida con ello. En Mallorca, en La Selva, 12 y 13 de octubre. En Mataró, Barcelona, 20 y 22 de octubre. Y en Madrid, 11 y 12 de noviembre. Toda la información en gemmavilapasías.com. Gemma, gracias. Gracias. Y gracias también a Antoñito por estar aquí.